Echale compa a Panchito, puro por delante mi viejo, pura plavada velica compa la NEDC Caigo la sangre caliente, pues de la gente de lo que soy, ya me acople a este ambiente, más de 10 años con el señor Me hice de armas y de gente, la pandilla está a mi disposición, ya lo que venga a Toramo, bien preparado está el equipo A que curiosa es la vida, hoy la caurilla la cargo yo, la bendición de mi madre me cuida pa' donde quiera que voy Mi reina y mi tres princesas, y un jefecito que Dios me maldó, son mi tesoro más grande y como respeto un general Puedo contar muchas cosas, más no me gusta llamar la atención, eso sí pa' donde me muevo, de cholos van a ver un flotón Recuerdo a los que se fueron, con los presentes bien firme estoy, aquí no se anden con juegos, Guamuchil no es parque de diversión Y yo me acuerdo de una hazaña, que me aventé con el del acordeón Cuando murió el ratagüera, nos lo robamos para que lo despidiera el señor De Guamuchil para la cruz, una zurba blanca en código se vio Fue la última patrullada de mi carnalito que ya está con Dios Compadre Abramuz te diga, si ocupa firma de la... también soy yo Como cien por ciento cholo, nos cuadramos con el jefe Ahí traigo la artillería, para lo que manda indica el señor Pa' pelear estamos perros, pues cuidar al patrón, la escuela nos dejó De mi nombre no me acuerdo, pero en los diarios mi apodo sonó Lo que si no se me olvida, que una ilusión del rancho me sacó Y el ser alguien en la vida, y hoy por un jefe respondo yo Aquí lo estoy esperando, pa' seguir lo que pelear te dejó Ahí estamos al tiro con Palenín Grupo adelante, viejo Ánimo viejo, ánimo, jálese